Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende con Rodo. Estamos aquí en Call of Duty Mobile, en la segunda partida, así en modo online. He jugado antes una, que no sé si se ha grabado bien la voz porque estaba el volumen del juego muy alto, pero la voy a subir igual porque creo que ha sido como un 25-1 y merecéis verla, la verdad. Estamos ya en nivel 3, Kill House, ese es el mapa de matadero de Call of Duty 4, si no recuerdo mal. Es el mismo que he jugado antes y ahí veis que tenemos compañeros ya al nivel 6, que igual nos van a dar pal pelo. Aquí nos vamos a coger, pues sí, lo mismo que antes. Esto del incinerador no sé cómo funciona, pero bueno, vamos allá. A ver si se oye bien. 3, 2, 1, venga. Vamos allá, yo ahora mismo no oigo nada, pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner la granada, la vamos a tirar por ahí, 3, ahí está, la cocinamos bien. Y apuntamos con la mirilla a ver si sale algún camperuzo por ahí. Ahí tenemos la primera baja, nos vamos a escapar un poquito, existencia superior. Ahora veo que no se oye prácticamente nada, pero bueno, vamos a poder jugar igual. Bueno, esto ya veis que es otro nivel, aquí la gente ya está bastante más entrenada, pero bueno, vamos allá. Vamos a darlo todo como antes, que ha sido un pedazo de partida increíble. Vamos a dejar esto por aquí, a ver si me lo cogen. No, no lo han querido coger. Este se cree que ya se va a escapar, ¿sabes? Toma, una. Doble baja. Ahí vemos esa existencia. Y vamos a movernos un poco por aquí, porque si no nos van a campear. Ahí veis, un francotirador. Venga. Estamos a punto de la racha. Ya tenemos el UAV. Nos vamos a ir de aquí, porque nos están disparando. Y nos vamos a poner a cubierto. Ahí está. Cazador, doble baja. Vamos a dejárselo por aquí, a ver si conseguimos algo. Vamos a cargar un poquito, hemos hecho una baja. Vemos que están ahí quietos. Pues si os quedáis quietos, bueno, hemos desbloqueado el Predator. No sé, el incinerador me queda poco para cogerlo. Así que vamos a tirar esto por aquí, a ver si... Bueno, nos hemos hecho una triple. Triple baja con el misil Predator. Vamos allá. A ver si me cogen esto. Vamos aquí. Una bajita. Y tenemos esto, que no sé cómo funciona, la verdad. Pero bueno, vamos a usarlo a ver. Nos van a matar seguramente. Esto me lo aguanta. Me lo ha aguantado este. No me lo puedo cambiar, ¿verdad? Bueno, vamos a... A incinerar a todo Dios, pues. Si no... Este que se ha equivocado de... Del lado. No, 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 Dios. Vamos allá. Tengo batería baja, no pasa nada. Vamos a tirar el... El cazador. Y el UAV para ayudar a los compañeros. Aunque cuesta mirar el minimapa. Yo estoy poco acostumbrado a ver este minimapa de aquí. Este que está campeando. Asistimos. Este está viniendo. Nos va a encontrar de cara. Así que mejor huir para allá. Nos vamos a esconder por aquí. A ver si sale. Hola. Cargamos. Y vamos a tirar el Predator. Nos vamos a esconder un poco. Aquí. Y se lo vamos a tirar en el respawn. Vamos allá. Ahí está. No hemos matado a nadie. Es que es un mapa como cerrado. Hola. Uno. Y el de detrás dos. A ver si activamos el purificador otra vez. Se notan los cargadores... Hola. Invencible. Se notan los cargadores extendidos que le he puesto. Y ahí pues victoria otra vez. Los cargadores extendidos que le he puesto a la... Al arma porque va... Va perfecto. Antes se nos acabó la munición. Ahí veis. Este se ha hecho una doble. Ahí. Para acabar casi. Sí, se ha hecho la doble. Y vamos a ver cómo hemos quedado. Nos han matado... Creo que también una vez solamente. Que no está nada mal. Y a ver qué tope hemos hecho. Si hemos quedado segundos o terceros. O primeros. Quién sabe. Voy a subir un poquito más el volumen del juego para que se oiga. Porque si no pues va a ser... Va a ser muy aburrido. Pero bueno. Vamos a ver qué nos han dado. Si se carga. Esto. Bueno. Hemos quedado segundos. 2000 puntos. El tercero. 420. O sea. Guau. Y vamos a ver qué nos han dado. Vamos allá. Cuidado esto. Ahí. Venga. Nivel más alto. Vamos al nivel 4 ya. Está bastante guay. Bueno. No está mal. No está nada mal. Ya tenemos aquí... Y... Pues eso. Que... Vamos a... Vamos a ir al menú a ver qué tenemos. De armamento. Que si nos han dado algo nuevo. Ahí tenemos un accesorio nuevo parece. O una arma nueva. El desenfundado rápido. No sé si... Se hace falta equipárselo. Me parece que no. De momento no... No se lo voy a equipar. Porque ya me gusta. Así como está. Pero nos han dado una ventaja. Que es recuperación rápida. Que es para recuperar la vida más rápido. Así que guay. Y nada. Pues vamos a ver cómo estamos de estadísticas. Yo no soy muy yo de mirar las estadísticas. Pero yo creo que... En 3 partidas. Estar en el top 3. Y hacerte 60 muertes. Está bastante bien, ¿no? Así que dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chicos. Hasta la próxima. Adiós.